Gabriel Casco nos describe todas las posibilidades que tiene la solución para videotecas de Sony para tener el material catalogado y también en disponibilidad inmediata Nuestro software que se ve en la pantalla es nuestro MAM, se llama Navigator X que nos da la posibilidad de catalogar y mantener nuestro contenido ordenado y de fácil acceso para todo el mundo Entonces esto cuando ingesta genera un proxy, un archivo de baja resolución que se accede a través de la interfase web para búsquedas rápidas Entonces esto tiene la ventaja de que no tenemos que estar abriendo el video en alta y consumiendo mucho entrebanda para revisar si es el video que queremos utilizar Adicional a eso podemos catalogarlo, los campos de catalogación son totalmente configurables y la búsqueda es también súper flexible Básicamente lo que ven ahí, yo la manera más fácil de explicarlo es es un YouTube interno para los canales de televisión Lo mismo, ponen una palabra clave y consiguen todos los videos que necesitan para trabajar Hace trancoificación, hace control de calidad, se integra con librerías robóticas, con ODA, con otras librerías de cualquier marca Se integra con la nube, tiene integración con YouTube Y pueden comenzar desde una solución muy muy pequeña, desde un usuario y crecer hasta una solución más enterprise con 100, 200 usuarios según sea necesario El hardware que se utiliza es hardware normal y corriente Necesitamos especificaciones mínimas para instalarlo pero podemos utilizar del HP No tenemos ninguna restricción con tal de que el hardware cumple con las especificaciones Una licencia está por los 3.500 dólares y cada licencia adicional son 1.500 Pero eso es por concurrencia Yo puedo tener una licencia pero puedo tener 1.000 usuarios registrados pero solo se puede conectar uno a la vez Cada una adicional son 1.500 y eso es por concurrencia Es un servidor IT normal, puede ser del HP Lo que damos son las especificaciones y con tal de que cumpla con las especificaciones mínimas se puede instalar ahí Obviamente ofrecemos todo turnkey Nosotros típicamente compramos nosotros el servidor y lo preinstalamos pero a veces el cliente prefiere comprar el servidor en el país porque le sale más económico y también lo podemos hacer